Antes, ni deseo mal alguno, allá he. Yo lloro por mí, por este desasosiego que me mata, por la vergüenza que estáis pasando, por el consentimiento de que si quizá algún día viniera a mí arrepentido, no poder quererlo como lo quería. Por eso sufro y lloro. Fue el primer amor que tuviste, y el primer amor siempre fue muy malo de arrancar. Pero por eso no debes de renunciar a la vida. Que los hombres fueron malos pa' ti. Pues en lugar de llorar, ríete de él. También yo, con el primer amor que tuve, llevo un desengaño terrible. Pero pude sobreponerme al dolor, que hoy río en el esmoce. Tú y es hombre, Ili. Ya, pero bueno. Ah, creí que habías marchado. Estoy aquí, hablando con esta niña. Sí, sigue, sigue. Marcha, entonces. Adiós. Espera, oh, qué prisa tienes. Siento de vos interrumpido, pero como me pediste con aquellas palabrines que te esperaran el chigre, por eso salí. Está bien. Esas palabrines que dices que dije, sostengo. Y es una moza preciosa. Con ojinos de luce. Guapa como un sol. Pues eso, ¿no? Sí, eso fue lo que me dijiste. Ya ves cómo te lo repito. ¿Estabes diciéndolo a esa? No. A Laura dije y mucho más. Mucho más. ¿No ves que más guapa que ella no hay ninguna? ¡Antón! Enhorabuena, Laura. Mira por dónde vas a tener morro. ¡No lo necesito! Ahora que por si acaso has de tener cuidado con él, piérdese de palabrero. Y es verdad, todavía no dije nada sobre ese particular. Pero si esta niña aceptase una palabra mía, palabrero y todo nunca me volvería atrás como otros que tú conoces. Por eso no hay compromiso. Es y que dices, puedo volver con ella cuando quiera. Guárdalo pa' ti. Era bueno y por ti to' se malo. Era feliz. Y por ti va a verse muy desgraciado. ¿Qué pasa? Ahí la tienes. Está pidiéndome que te deje. Mentira. Yo no dije tal cosa. Sigue con él y acaba de arruinarlo. Ya casi lo está. Y por eso te estorba. Ni lo quisiste, ni serás capaz de quererlo nunca. Por eso lo dejo. Ya lo ves. Todo acabó. No quiero más ríos. Ya te dije, Rosa, que de mí no te ibas a reír. Ya que no quisiste que estuviéramos unidos por amor, estaremos unidos por el odio eternamente. Nunca consentiré que mozo alguno se rime a ti. Vaya, vaya. Canción. Déjame la fe en paz y no vayamos a enredarla. La moza, ya sabes dónde la tienes. No, Pepa. Si lo dices por Laura, me parece que va a llegar tarde. Ay, Dios. ¿Y en moza tuya? Todavía no. Pero creo que vamos camino de él. Tú, Antón. Sí, destino. Yo. ¿Qué pasa? Nada. Que estéis muy felices.